Diversas latas con película de 16 milímetros obtenidas en locaciones de China durante 1973 fueron restauradas por la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, para luego ser digitalizadas y compartidas con las nuevas generaciones. Un reducido staff integrado por el cineasta Óscar Menéndez, su asistente Roberto López Márquez y el entrevistador Jorge Alberto Lozoya, realizaron el documental China 1973 Crónica del País del Centro Florido, que será presentado el próximo 11 de mayo en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. El rescate del documental dio lugar a un film basado a digital, a ritmo contemporáneo gracias a la edición, con pasajes nostálgicos de un pueblo que fue, intercala grises y color, actualidad y ayeres, agrega foto fija con el resultado de una pieza poético-informativa. Óscar Menéndez, quien se ha distinguido por el tratamiento cinematográfico de temas sociales, en esta ocasión compartirá con el público el proceso de creación de este documental, informó la Filmoteca en un comunicado, Notimex.